Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a continuar trabajando con el PIC 18F1330 y esta vez toca hablar sobre el módulo PWM. Sí, así como lo oyen, este microcontrolador, el 18F1330, no cuenta con el módulo CCP, que es el módulo Captura, Compara y PWM. Sin embargo, cuenta con un módulo específico o independiente para generar señales PWM. Este PIC, el 18F1330, nos va a permitir generar hasta 6 señales PWM por diferentes pines. La resolución del Duty Cycle de la señal PWM es de 14 bits, más o mayor que la del 18F4550, que solamente es de 10 bits, y también nos permite generar señales PWM con onda complementaria. ¿Cómo estamos apreciando ahora? Yo estoy regulando la señal o Duty Cycle de nuestro PWM mediante el potenciómetro que estoy girando, y vemos como uno de los LEDs va incrementando su intensidad, mientras que el otro va decrementando su intensidad a medida que giramos el potenciómetro. Esto debido a que estamos utilizando la generación de dos señales PWM. La señal PWM1, que es la señal principal, y la señal PWM0, que es la onda complementaria de la primera señal PWM. Es por eso que en el primer LED vemos el encendido y en el siguiente el apagado y viceversa, mientras que uno va incrementando su intensidad luminosa, el otro la va reduciendo, y mientras que el otro decrementa, el otro incrementa. Estoy utilizando el oscilador interno del microcontrolador, como ya les había explicado en los anteriores videos, y también estoy haciendo uso del módulo ADC, que hemos visto en el último video sobre este microcontrolador. Como estamos apreciando, yo estoy girando el perillero del potenciómetro, y así estamos controlando la intensidad luminosa de los dos LEDs. Estamos entonces utilizando la señal PWM con su señal complementaria a la vez, para que podamos encender y apagar las luces. Vamos a ver ahora la programación y el diagrama esquemático. Este es el diagrama esquemático generado en Proteus, y apreciamos que tenemos las conexiones del PIC 18F1330. Estamos haciendo uso de un potenciómetro, el cual es de 10K, que está conectado a su vez a la entrada analógica 0. La entrada analógica 0 corresponde al pin RA0. Este pin tiene que ser configurado como una entrada analógica. Como ya habíamos visto en el video anterior sobre la configuración del conversor analógico digital, vamos a hacer uso de esta librería. También tenemos que conectar el pulsador de Reset o Master Clear en serie a una resistencia en configuración Pull-Up, el cual o la cual irá conectada al pin de Reset, y el pin de Reset es el pin físico RA5. Vamos a generar entonces nuestra señal PWM en el microcontrolador PIC 18F13, y la señal PWM en modo Free Run o modo libre se va a producir por el pin RB1, que es la señal PWM1, y la vamos a visualizar en el osciloscopio. Adicionalmente, vamos a habilitar la señal complementaria de la señal PWM1, la cual se va a mostrar en el pin PWM2, que corresponde al pin físico BR2 o RB2, y a su vez vamos a conectar el pin RB2 a la entrada del canal analógico B de nuestro osciloscopio para poder apreciar las dos ondas complementarias. En este caso, vamos a regular el Duty Cycle o ciclo de trabajo de nuestras señales PWM mediante este potenciómetro. A medida que yo llegue al 100% con el potenciómetro en voltaje, voy a llegar al 100% del Duty Cycle. Si yo reduzco el voltaje al mínimo con el potenciómetro, estaré reduciendo al mínimo nuestro ancho de pulso o ciclo de trabajo de la señal PWM. Vamos a darle play a la simulación y apreciamos el osciloscopio que nos muestra en el canal A, la señal PWM del pin PWM1 y la señal complementaria que se genera en el pin PWM0, que corresponde al pin físico RB0. Voy a poner por aquí el osciloscopio, lo vamos a poner un poquito más arriba allí para que se vean las dos señales PWM y vamos a variar el valor del Duty Cycle girando el potenciómetro. Lo vamos a dejar más o menos a la mitad, al 50%. Voy a subir un poco más, 45, 46, 47, 48, 49 y 50%. Nos acercamos más. Sí, y vemos que en realidad tenemos las dos señales PWM que se complementan. Mientras que esta tiene el Duty Cycle o ciclo de trabajo máximo o el Duty Cycle el tiempo en alto, la otra señal complementaria tendrá esta señal en tiempo bajo. Y mientras que la señal principal está en estado bajo, la señal complementaria estará en estado alto. Podemos reducir más o menos nuestro ciclo de trabajo y vemos cómo se siguen complementando las dos señales. Vamos a aumentar ahora el PWM o Duty Cycle. Sí, y vemos cómo las dos señales efectivamente se están complementando. Como habíamos visto al inicio del video, cada vez que yo giraba el potenciómetro, uno, el primer LED se encendía con mayor intensidad o iluminaba con mayor intensidad, mientras que el segundo LED decrementaba su brillo. Y viceversa, cuando el segundo incrementaba su brillo, el primero decrementaba su brillo. Esto debido a la regulación del ancho de pulso de las señales PWM complementarias. De esa manera estamos demostrando de que nuestro programa se está ejecutando correctamente. Cabe señalar que estamos utilizando el oscilador interno del microcontrolador 18F1330. Este oscilador interno ha sido configurado a 16MHz. Ahora vamos a ver la programación en el IDE de MPLAB-X utilizando el compilador XE8. Estamos aquí en el IDE de MPLAB-X. Yo estoy utilizando la versión 6.20 y el compilador XE8. Estoy utilizando la versión 2.46. Este es entonces el código que necesitamos utilizar para poder programar nuestras dos señales PWM complementarias. Como les había dicho en el inicio del video, este microcontrolador, el 18F1330, no cuenta con un módulo CCP, con para captura PWM. Sin embargo, cuenta con un módulo directo para configurar 6 salidas por 6 pines independientes de señales PWM con tres duty cycles variables. Eso quiere decir que podemos colocar dos pines de salida o dos señales PWM con duty cycle unitario y las otras dos, o sea, pares de dos hasta completar las seis salidas con diferentes duty cycles o señales de ciclo de trabajo independientes. También cada una de estas señales PWM puede ser complementaria en pares. Eso es lo interesante de esta señal PWM. Aparte de que estos tres duty cycles independientes que podemos generar son de hasta 14 bits de resolución. Con la diferencia de que con el PIC 18F4550 para el duty cycle o ciclo de trabajo la resolución máxima que teníamos era de hasta 10 bits. Aquí tenemos 14 bits. Y además de que este duty cycle o perdón, esta señal PWM generada por este PIC no necesita un timer de periférico como en el caso del 18F4550 que utilizábamos el timer 2 para controlar o para configurar el periodo de nuestra señal PWM. En este caso, el mismo módulo PWM cuenta con su propio temporizador para generar el periodo y frecuencia de nuestra señal PWM y de la misma forma configurar o alcanzar el duty cycle o ciclo de trabajo que nosotros deseemos. Bueno, empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es incluir los registros del microcontrolador con el cual vamos a trabajar que en este caso es el PIC18F1330. Luego vamos a añadir una serie de librerías DC que nos van a permitir trabajar con periféricos. En este caso, solamente vamos a hacer uso de la librería STDINT que es la que tenemos aquí para poder trabajar con variables de tipo entero. También vamos a llamar a los fusibles o bits de configuración de nuestro microcontrolador para poder habilitar el oscilador interno y algunos fusibles como deshabilitación del watchdog timer, deshabilitación del power up timer y tampoco vamos a programar a bajo voltaje. Seguidamente vamos a incluir la librería que nos permite trabajar con el conversor analógico digital que habíamos visto en el último video o tutorial sobre el PIC18F1330. También vamos a agregar una librería de escalamiento. Esta librería de escalamiento nos va a permitir convertir el valor de 10 bits del conversor analógico digital en su respectivo valor en duty cycle de 14 bits para poder enviarlos a los registros del ciclo de trabajo y de esa manera controlar el duty cycle o ciclo de trabajo de nuestra señal PWM que vamos a generar con el PIC18F1330. Vamos a definir la frecuencia de nuestro oscilador interno a 16 MHz. Luego vamos a trabajar con dos variables de tipo global. Estas dos variables van a ser de 16 bits. La primera se va a llamar duty cycle value que nos va a almacenar o va a cargar mejor dicho los registros del ciclo de trabajo alto y bajo. Como les había dicho hace un instante nosotros podemos generar tres ciclos de trabajo independiente para las seis salidas PWM. entonces el pin PWM0 y PWM1 se va a controlar mediante el duty cycle 0. Este duty cycle 0 se basa en dos registros el duty cycle 0 high y el duty cycle 0 low. Ya como les había dicho este duty cycle es de 14 bits por ende necesitamos trabajar con una variable de mayor valor por eso estamos usando una de 16 bits. Entonces duty cycle value va a cargar los valores de los registros duty cycle 0 high y duty cycle 0 low con el respectivo valor del ciclo de trabajo que nosotros decíamos que va a ser escalado desde la entrada analógica 0 y por esto mismo para el conversor analógico digital para almacenar mejor dicho el valor del conversor analógico digital hemos creado otra variable de 16 bits que se llama valor ADC ¿por qué esta variable es de 16 bits? porque la resolución de nuestro conversor analógico digital habíamos visto que es de 10 bits por ende necesitamos una variable mayor a 8 bits por eso también estamos eligiendo una de 16 ¿no? y entonces valor ADC va a almacenar el valor del resultado de la conversión ADC del canal 0 luego vamos a trabajar con dos funciones prototipo la primera que se llama oscilador interno init que nos va a permitir trabajar con el oscilador interno y con el PLL por 2 y también una función adicional que se llama PWM init y es la que vamos a configurar para generar nuestra señal PWM por el pin PWM1 y su señal complementaria por el pin PWM0 pasamos a la función principal en la cual lo primero que vamos a hacer es llamar a la función osint init para configurar el oscilador interno y luego vamos a configurar el puerto A como salida digital y el puerto B también como salida digital inicialmente todos los pines del puerto A van a estar a nivel bajo lo mismo va a suceder con el puerto B que todos sus pines van a estar a nivel bajo luego vamos a llamar a la función ADC init y vamos a configurar nuestro conversor analógico digital vamos a habilitar entonces el pin RA0 como una entrada analógica vamos a trabajar con el voltaje de referencia positivo del microcontrolador nuestro TAT de conversión por un bit va a ser a 2 microsegundos y el tiempo de adquisición va a ser de 4 microsegundos la justificación va a ser a la derecha y inicialmente el conversor analógico digital va a iniciar apagado luego vamos a llamar a la función PWM init que nos va a permitir configurar la señal PWM y su onda complementaria entonces nos vamos a esta función a la PWM init y tenemos dos registros interesantes el PTPER High y el PTPER Low estos dos registros nos van a permitir seleccionar el periodo o frecuencia de nuestra señal PWM como son dos registros deberíamos poder trabajar hasta 16 bits sin embargo el datasheet nos indica que el periodo máximo que podemos seleccionar debe ser a 12 bits para este caso yo he seleccionado un periodo de 0.5 milisegundos lo que equivale a una frecuencia PWM de 2 kilohertz después de haber cargado nuestra nuestros registros PTPER con estos valores vamos a obtener el periodo de 2 el periodo de 0.5 milisegundos seguidamente vamos a configurar la base del tiempo o temporizador de nuestra señal PWM para alcanzar el duty cycle esto lo hacemos mediante el registro PTCOM 0 específicamente configurando o poniendo a 0 los dos bits del registro estos bits son los PTMOD el modo que nosotros vamos a seleccionar colocando dos ceros es el free running o modo libre si luego vamos a deshabilitar el post escaler de nuestro temporizador del timer del timer si que va a alcanzar el duty cycle y también vamos a poner a 0 los registros los bits del registro PTCOM 0 para deshabilitar o poner a 1 el pre escaler de nuestro temporizador que nos permite alcanzar el la señal PWM seguidamente vamos a habilitar la base del tiempo colocando a 1 el pin o el bit PTM del registro PTCOM 1 y después vamos a habilitar el pin analógico el pin perdón digital PWM1 y PWM0 esto con la combinación de bits 1-0 o mejor dicho colocando a 1 0 los bits PWM del registro PWM con 0 y luego la señal va a ser complementaria en los pines PWM0 y PWM1 poniendo a 0 el bit PMOD del registro PWM con 0 si esa sería la configuración entonces de nuestro PWM luego regresamos al programa principal y pasamos al bucle infinito en el bucle infinito lo que vamos a hacer es leer la entrada analógica 0 y el valor de la conversión la vamos a almacenar en la variable valor ADC luego vamos a guardar dentro de la variable duty value o duty cycle value el escalamiento de la señal analógica esta señal analógica que había sido digitalizada se había guardado dentro de la variable valor ADC entonces nosotros vamos a escalar que el valor inicial sea 0 a 1023 porque la resolución del ADC es de 10 bits y que la salida sea de 0 a 1999 ¿por qué 1999? porque 1999 era el valor de nuestro periodo que habíamos seleccionado aquí para alcanzar los 0.5 milisegundos o 2 kilohertz por eso cargamos el valor máximo de 1999 que nos va a permitir llegar a ese periodo de 0.5 milisegundos después de hacer este escalamiento el valor del duty cycle lo vamos a descomponer en o lo vamos a guardar dentro de los registros p duty cycle 0 low y p duty cycle 0 high para poder mostrar el ancho de pulso de nuestra señal PWM en el pin PWM1 y su señal complementaria en el pin PWM0 vamos a esperar 50 milisegundos y vamos a volver a leer el canal analógico para que se repita el proceso eso sería todo en cuanto a la programación de nuestra señal PWM y su señal complementaria respectiva espero que este video les haya sido de ayuda no duden en suscribirse al canal si tienen si necesitan algún asesoramiento en cualquier proyecto de electrónica pueden comunicarse conmigo al whatsapp telegram o al correo electrónico eso sería todo muchas gracias no duden en suscribirse